Ok Vale Pues hombre, vamos a hablar con él No, 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 no No, 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 no Pero antes Trabajo, no, no, no Vale, sí Has encontrado las berries Eres muy especial Gracias Aquí tienes tu recompensa ¿Has visto el arbusto de vallas de la isla? No es un arbusto de verdad Extráelo como... Extráelo como haces con las plantas permanentes Para revelar lo que hay debajo Y recuerda que necesitas ganadería 1 Para desbloquear... Desbloqueada para extraer las plantas permanentes Ok Este de aquí Está cerrado ¿Y qué quieres que haga con eso? Sí, está bloqueado Una locura, ¿verdad? Creo que necesita algún tipo de llave Creo que necesita algún tipo de llave Me vendría muy bien Seis huevos nutritivos para mi quiso Los encontrarás en las colmenas De estas... Eh... ¿Pervis? Pajarabejas Ten cuidado porque no les hará gracia que les robes Cuando vuelvas Una llave te estará esperando Ok Seis Bueno A la buena A la buena A la buena Vaya Lo has conseguido No puedo creer que pueda hacer mi guiso Sin tener que hacer nada Soy perezosa Pero soy una mujer de palabra Aquí está la llave No obstante No... Eh... Yo no entraría sin información ¡Ay, que me muero! Habría feo eso Vale No obstante No obstante No obstante No obstante Necesito una flor de cactus Para condimentar el caldo Puedes encontrarlos en zonas calientes Consíguelo Y te iré Eh... Lo que sé Sobre ese agujero Y lo que hay dentro Vale No obstante 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 ¿Qué pasa? 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 Es que no me acordaba con cuál era. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recompensaré debidamente, por supuesto ¿Vale? Pídeme cosas Vale De todo esto Hay varias cosas que ya te puedo Completar bastante bien Otras no tengo ni putísima idea de lo que es todavía ¡Suscríbete al canal! 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 A ver ¿Eres tú? No ¿Eres tú? 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 ¿Eres tú?